Mi nombre es Francisco Morán, como decía Laura, soy de Chile y trabajo como Project Manager acá en Alpha People. Tengo 12 años de experiencia en estos sistemas y he participado en bastantes diferentes sectores como gobierno, sector financiero, educación, entre otros. Lo que vamos a ver hoy día básicamente son algunas novedades que he seleccionado para contarles sobre Power Apps, Power Pages, Dataverse, Power Automate y Power BI. Acá seleccioné a mí las que más me llamaron la atención y que creo que van a ser más interesantes para ustedes. Vamos a partir con Power Apps. Ok. Acá tenemos un rediseño en la página de inicio de Power Apps. Esta página que los que lo utilizamos la conocemos bastante. Tiene una nueva gráfica y se le incorporan algunas cosas como, por ejemplo, una modernización a la lista de aplicaciones. Tenemos una nueva experiencia de navegación, un entorno de aprovisionamiento de entorno desarrollador que es ahora just in time, si es que está autorizado por el administrador. Se integra un banner que incluye el tema de copilot que les comentó Leslie en el speech anterior, que va a venir todo eso ya listo en Power Apps. Y una opción para crear aplicaciones está incluida en las actualizaciones con las experiencias de creación existentes. O sea, ahora podemos crear estas nuevas aplicaciones con copilot. Ok. Eso va a estar disponible a partir de septiembre cuando se vayan actualizando los ambientes. Entonces, esa sería nuestra primera actualización de Power Apps que tiene que ver con la página de inicio. Ok. La segunda actualización que tenemos interesante en Power Apps tiene que ver con las aplicaciones basadas en modelo que reciben una modernización en la interfaz. Si se fijaron en las fotografías que les mostró Leslie en la versión anterior, ven que hay algunas diferencias gráficas en las pantallas que se están presentando ahora. O sea, tienen algunos fondos en grises para los campos, están rediseñadas, algunos menú. Y todo esto va a estar disponible a partir de octubre. Y los usuarios pueden ir optando a participar en esta nueva experiencia de la apariencia del sistema en sus aplicaciones basadas en modelos. Esto está utilizando los nuevos elementos de Microsoft, que son los Microsoft Fluent Design, que se van a ir lanzando a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Y si los usuarios quisieran volver a los antiguos, también está disponible. Entonces, esta sería nuestra segunda variación y modernización en cómo estamos viendo las aplicaciones basadas en modelos. Ahora vamos a ir a una actualización que tenemos en Power Page, que tiene que ver particularmente con el centro de administración. En el centro de administración de Power Platform, que ahora se va a incluir en aplicaciones y resource, vamos a tener una opción que va a estar específicamente dedicada a Power Page, donde vamos a poder ver cosas tanto de análisis y seguridad desde el punto de vista del administrador. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Podemos encontrar, por ejemplo, las puntuaciones de seguridad de cada uno de nuestros sitios web, qué sitios web tenemos configurados con acceso anónimo, los métodos de actualización que están siendo utilizados para cada uno de los sitios web, si es que se ha detectado algún phishing en nuestros sitios web que tenemos en el inquilino, y alguna otra información que es referente a estos sitios web. Por parte de las métricas, vamos a tener usuarios activos mensuales, ya sea autenticados o anónimos, y usuarios activos diarios. O sea, esas típicas métricas que antes teníamos que pedirlas con alguna otra herramienta, ahora las vamos a tener directamente en el centro de administración. Los errores de servicio y algunas otras métricas que nos pueden servir para llevar a nuestro sitio web, además de poder toda esta información filtrarla tanto por inquilino, por cada uno de nuestros entornos, o por sitios web específicos. Entonces, con esto nos da herramientas a los administradores para poder tener mucho más información sobre los diferentes sitios web que tenemos montados con Power Pages. Esto está disponible a partir de octubre del 2023. Siguiendo con Power Pages, tenemos una actualización que tiene ya más impacto en el lado del desarrollo, que se cambia la versión de Bootstrap que se está utilizando a la versión 5, con la cual nos vamos a tener más posibilidades de componentes a utilizar con esta biblioteca para la interfaz de nuestras páginas web. Ya lo que nos va a permitir ahorrar algún tiempo utilizando estos componentes que vienen prehechos de Bootstrap, y vamos además a adoptar los nuevos CSS que vienen con esta versión. Entonces, este es un cambio bastante bienvenido, ya que estábamos trabajando con la versión 3 de Bootstrap, que es un poco antigua, y nos actualizamos a la versión 5. Este cambio también va a estar disponible para los sitios creados a partir de noviembre del 2023. Ok, ahora vamos a ver un poco algunos cambios que hay en Dataverse. Ya tenemos, creo que aquí hay 4 o 5 cosas que revisar. El primero tiene que ver con notificaciones, ya. Ahora, para nuestras diferentes aplicaciones, vamos a poder tener notificaciones en tiempo real. Esto es algo que se había solicitado hace bastante tiempo, y tiene que ver con pop-ups que se pueden generar para mostrar información que se gatilla a partir de algún evento. Esto se hace con Flow, con Power Automate, y tú puedes mostrar estas notificaciones contextuales en forma de pop-up en tiempo real a los usuarios de Power Apps. Esto es súper bueno y se había solicitado hace bastante tiempo, y ya está disponible desde julio del 2023. La segunda funcionalidad tiene que ver con funciones de infraestructura de Dataverse, que tiene que ver con que cada usuario que es propietario de un registro puede ahora ver quiénes son los otros usuarios que tienen acceso a mis registros. Entonces, yo puedo ver ahora una lista de usuarios de quiénes están viendo información que me pertenece. Eso también es una nueva funcionalidad que está disponible desde agosto. Lo que sigue es un tema que también se había solicitado hace bastante tiempo, que tiene que ver con las actividades. Las actividades en Dataverse, tenemos las actividades que nosotros conocemos como correo electrónico, citas, anotaciones y otras, en que nosotros le podemos asignar un registro relacionado a esa actividad. Como por ejemplo, si yo tengo un correo electrónico, puedo tener un contacto o una cuenta que está relacionado a ese correo electrónico. Bueno, desde octubre en adelante, vamos a poder relacionar más de un registro a esa llamada de teléfono o a ese correo electrónico. Entonces, por ejemplo, si yo tuve una llamada telefónica en que conversé con dos personas, voy a poder relacionar en esta misma actividad que esos dos contactos con los que tuve la llamada telefónica y no solo uno como era anteriormente. Eso también es un cambio bastante solicitado. Y, por último, tenemos un cambio de tipo mejora en las columnas de tipo fórmula. Cuando nosotros en el sistema creemos una columna de tipo fórmula, estas funciones se mejoraron y se aumentó su compatibilidad. Ahora también les va a permitir traer datos externos a la plataforma de Dataverse, lo que va a aumentar sus posibilidades de generar nuevas soluciones con bajo código. Eso es lo que teníamos con Dataverse. Ahora vamos a ver un poco qué tenemos con Power Automate y iBuilder. que básicamente aquí lo que hay es que en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial que le han dado bastante importancia últimamente, tenemos que en el iBuilder vamos a poder incorporar funciones de chat GPT, o sea, de OpenAI GPT. Nosotros vamos a poder tener, como vemos acá, una función que vamos a poder incorporar al iBuilder en que va a poder hacer cosas como hacer generación de texto, responder preguntas, hacer resúmenes de algún documento, todo eso incorporado dentro de iBuilder. Y esa es una novedad que ya estamos teniendo a partir de septiembre. Y creo que por último... Ah, no, quedan dos cosas acá. Tenemos cosas de Power Virtual Agent, que aquí hay dos temas que vamos a revisar que son similares. Que en Power Virtual Agent, como teníamos hace algún tiempo, nosotros podíamos definir alguna página web o algún sitio web como fuente para las respuestas de la información que estaba generando para las preguntas que le hacía el cliente. Ahora, vamos a poder utilizar Dataverse como fuente para estas respuestas. O sea, ya no solo el Virtual Agent me va a estar leyendo páginas web, sino que además yo puedo darle acceso a información que tengo en Dataverse. Esto significa que, por ejemplo, yo le voy a poder hacer preguntas como ¿Cuál fue mi cliente más rentable el mes pasado? Si es que esa información está en Dataverse, el agente me va a poder contestar. Y pasa lo mismo con SharePoint. Porque SharePoint, si bien las páginas públicas podíamos utilizarla, ahora vamos a poder utilizar las páginas internas de SharePoint también como fuentes para crear respuestas con Power Virtual Agent. Entonces, eso te ayuda, igual que la anterior, a la creación de bots y a usuarios de estos bots obtengan la respuesta directa de la información que existe en la organización. Ambos opciones están disponibles desde octubre y están orientadas a la misma funcionalidad de tomar la información de la organización e incorporarla a estos bots para que puedan dar respuestas. Y ahora sí, por último, tenemos una modificación a una función de Power BI. Ya que acá, como vemos en la foto, tenemos un Power BI Desktop en que se ha modernizado el editor de relaciones. ya lo que nos permite hacerlas de forma más rápida y en forma más precisa poder armar nuestros modelos de Power BI para tener, digamos, un modelo más sólido y más rápido para generar nuestros informes y nuestros diferentes dashboards. Eso es una cosa que importa un poco más a los desarrolladores, pero que la verdad que es un cambio bastante bueno y que facilita mucho más el generar los modelos necesarios para nuestro Power BI. Y esos son los diferentes updates que tenemos en este semestre que quería presentarles que me parecieron interesantes.